La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas la paz del señor antes de dar inicio a la liturgia de las horas permítanos el siguiente mensaje estimados oyentes de hora con el corazón radio.com radio católica por internet y el canal de youtube hora con el corazón radio invocamos a la misericordia y providencia de dios por intercesión de nuestra madre la virgen maría y de san jose nuestro patrón a la generosidad de ustedes querida familia para que nos ayuden con sus donaciones generosas que nos permitan continuar con nuestra misión evangelizadora la cual no podrá seguir si no cubrimos los pagos mensuales que se requieren para la transmisión nuestra página web ya está lista puede ingresar a www.hora con el corazón radio.com donde encontrarán la sección donativos y podrá efectuar su donación a través del sistema paypal o con tarjeta en nombre de nuestra directora espiritual la madre rosa inés gracias que jesús y maría multipliquen su generosidad 27 de junio del 2018 miércoles de la décimo segunda semana del tiempo ordinario hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos de los siglos amén aleluya himno te está cantando el martillo y rueda en tu honor la rueda puede que la luz no pueda librar del humo su brillo que es sudoroso y sencillo te pones a mediodía dios de esta dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre más cada día quien diga que dios ha muerto que salga a la luz y vea si el mundo eso no tarea de un dios que sigue despierto ya no es su sitio el desierto ni en la montaña se esconde decid si preguntan dónde que dios está sin mortaja en donde un hombre trabaja y un corazón le responde amén a ti grito señor espero tus palabras antífona del salmo 118 te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos lo fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti grito señor espero tus palabras el señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales antífona del salmo 93 primera estrofa dios de la venganza señor dios de la venganza resplandece levántate juzga la tierra paga su merecido a los soberbios hasta cuándo señor los culpables hasta cuándo triunfarán los culpables sueltan la lengua profiriendo insolencias se jactan los malhechores trituran señor a tu pueblo oprimen a tu heredad asesinan a viudas y forasteros degüellan a los huérfanos y comentan dios no lo ve el dios de jacob no se entera enterados los más necios del pueblo ignorantes cuando discurriréis el que plantó el oído no va a oír el que formó el ojo no va a ver el que educa a los pueblos no va a castigar el que instruye al hombre no va a saber sabe el señor que los pensamientos del hombre son insustanciales gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor sabe que los pensamientos del hombre son insustanciales el señor será mi alcázar y mi roca de refugio antífona del salmo 93 segunda estrofa dichoso el hombre a quien tú educas al que enseñas tu ley dándole descanso tras los años duros mientras al malvado le cavan la fosa porque el señor no rechaza a su pueblo ni abandona su heredad el justo obtendrá su derecho y un porvenir los rectos de corazón quien se pone a mi favor contra los perversos quien se coloca a mi lado frente a los malhechores si el señor no me hubiera auxiliado ya estaría yo habitando en el silencio cuando me parece que voy a tropezar tu misericordia señor me sostiene cuando se multiplican mis preocupaciones tus consuelos son mi delicia podrá aliarse contigo un tribunal inicuo que dicta injusticias en nombre de la ley aunque atenten contra la vida del justo y condenen a muerte al inocente el señor será mi alcázar dios será mi roca de refugio él les pagará su iniquidad lo destruirá por sus maldades lo destruirá el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor será mi alcázar y mi roca de refugio lectura breve de la carta del apóstol san pablo a los colosenses capítulo tercero todo lo que de palabra o de obra realiceis sea todo en nombre de jesús ofreciendo la acción de gracias a dios padre por medio de él te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre señor oremos dios todopoderoso y lleno de amor que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga contempla complacido el trabajo empezado remedia nuestras deficiencias y haz que nuestras obras te sean agradables por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios soy el padre miguel solórzano de la parroquia san carlos borromeo en houston texas y quiero enviar mi bendición a todas las personas que escuchan ahora con el corazón radio que dios los bendiga que el señor esté con ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre siempre